¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Calmate, Ignacio, por favor! ¡No me calmo hasta que me conteste! ¡Tenés a Rocco escondido en nuestra propia casa! ¡No digas estupideces! Señor, ¿qué es esta morida? ¡Es para mí! ¡Quiero comer tranquila en mi cuarto sin discutir con vos! ¡Quiero comer en paz alguna vez! ¿Puede ser? ¿Vas a encerrarte de nuevo con llave? ¡Soltá la silla! ¡Soltá la silla! ¡Soltá la silla! ¡Soltá! ¡Soltá la silla! ¡Soltá la silla! ¡Te voy a buscar! ¡Aquí a dónde vas ahí! ¡A dónde vas ahí! ¡A dónde vas ahí! ¡Mira acá! ¡Soltá! ¡Soltá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya se fue! ¡No llores! ¡No llores! ¡Ya está, Cami! ¡Ya está! ¡Gracias! ¿No les hizo nada? ¡No, no nos hizo nada! ¿No les hizo nada? ¿Eh? Bueno, no llores, no llores. Muchas gracias por todo. No, de nada. Bueno, bueno, ya está. Tengo que ir a la policía ahora, ¿eh? ¡No! ¡No te vas a la denuncia! ¡No te vas a la denuncia, Cami! ¡Ay no! ¿Por qué no la haces sola, nena? Estamos nosotras dos solas. Estefanía no está. Y yo te mentiría. Si te digo que no tengo miedo. Me asusta que ese hombre pueda volver otra vez. Está bien. Me quedo con ustedes. Me quedo con ustedes. Gracias. No llores más. ¿Por qué me preguntás eso? Por nada en especial. Y que yo soy de allá. Ah, mira vos. ¿Conoce? No. No, General Pico. No. Eso es en La Pampa. ¿No? Sí. Me parece que le cayó mal mi pregunta, ¿no? No, 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 no. No, para nada, no. Es que hay una... Una coincidencia. Por eso me sorprendió cuando lo nombraste. Esta mañana mi mujer tuvo que viajar a General Pico por un asunto. Ella es abogada. Qué casualidad. Sí, sí, qué casualidad. ¿No saben lo que preparó Olimpia? Ahí no lo cito. ¿Eh? Bueno, aquí te ayudo. Traigo los platos. Vamos. Vamos. ¿Qué buscás? Vito. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahora? Subí con esto lleno, ¿no es cierto? ¿Eh? Ignacio me vio con esto lleno. Bueno, tengo que bajar con esto vacío. O sea, cosa que te descubran. Cuánta vuelta. ¿Y el vino? El vino será para otra oportunidad. Tomá. Dale, dale, dale. ¿Casáme los cubiertos? ¿Los cubiertos para qué? ¿Para comer? ¿Cómo querés que coma? Come como estás acostumbrado. Come como las ratas. ¿Qué decís? Cerrá la puerta. Ay, Dios. ¿Qué pasó, Sofía? Acá me tenés. Agarra el alcohol, por favor, Armando. ¿El alcohol? Sí. Cagaron a palos, eso pasó. Yo no lo puedo cagar. Tomá. Gracias. ¿Qué te pasó? Nada, nada. Nada, nada. Mirá cómo te dejaron. Está todo cortado, Walter. ¿Con quién te peleaste, Walter? Este es el salame que estábamos tomando mate acá. ¿Te das cuenta vos? Ah, debajo del morochito. Pará, pará, pará. ¿El tipo que vino a buscar trabajo? Sí, si ese vino a buscar laburo, yo soy la coca Sarle. Mirá. No puede ser, ¿viste? Cuando yo te digo que las apariencias engañan, eso... ¡Ese tipo que tenía cara de bueno! Sofía, pero bueno... ¿No te habrás confundido, Walter? No, papá, fue él. ¿Sabés cómo fue él? Yo, mirá, me juego la cabeza que vino acá para buscarme a mí. Alguien lo mandó a este chabón, ¿entendés? Es de una. ¿Sabés quién lo pudo haber mandado? Creo que sé por dónde viene la mano. Yo veo por dónde viene la mano. Te dejó destruir, Walter. No, papá, no. Necesito más gasas. No, papá, no, comenta. No, papá, no, 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 no. No tengo motivos suficientes como para intentar controlarte, ¿no? En todo caso. Háceme el favor. ¡Háceme el favor! ¡Háceme el favor! Le permitiste volver al tipo que mandó preso a nuestra empresa y encima no funde. Ahora le abrís la puerta a nuestra casa y encima me lo ocultás. ¿Te parece que no tengo motivos? Ya te lo expliqué y ya te dije por qué era. Porque tuve miedo. Además, no quiero hablar más del tema, Ignacio. El tema no está cerrado. Ahora, si fuera Renata, la amenazada, por ejemplo, y te estuviera cubriendo, ¿vos también la reprocharías? Renata, nunca hay una cosa así. Nunca encubriría a un asesino. Claro. Me olvidé que ella era perfecta, intachable. Elena, por favor, no te hagas la víctima. Los dos sabemos de qué estamos discutiendo. La señora Marta. No, la que faltaba, por favor. Parece que llegó mal momento, ¿eh? Últimamente no hay buenos momentos con Elena. Venga y pasa. ¿Sabías, pa, que Estefanía le pone música a las plantas? ¿Música? Ojo con el tono. No, 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 no es mi intención. Estoy acostumbrada a que la gente se ría con esta manía que tengo de ponerle música a las plantas. A mí no me parece mal, me parece una manera de cuidarlas, de demostrarles el amor que le tenés, ¿o no? Es que es mi trabajo, es mi pasión. No sé, desde chica tuve una atracción muy grande con la tierra. Yo en ese sentido soy chica de departamento. Y eso que viví toda mi vida en casa, ¿eh? No te preocupes, nunca tarde para empezar. Hay que, eso sí, dedicarle tiempo y paciencia. Yo lo único que sé de las plantas es que hay que hablarles. Claro, es que las plantas tienen vida. Y la vida sin música no tiene ritmo. No sabés la música divina que usa. Sí, sí, sí. Bueno, si fuese por mi socia, las plantas estarían escuchando todo el día, Sandro. Me pone música clásica, Mozart, Bach, Chopin. No te olvides de Chopin. No te olvides de Chopin. ¿Qué? No, no, no. No te olvides de Chopin. Digo, es un lindo título para una película, por ejemplo. O sea, podría ser una película de amor, ¿o no? Sí, ¿por qué no? A Estefanía le gustan especialmente los no-purnos. También me gustan los preludios. Es que amo a Chopin. ¿A usted le gusta Chopin? Ay, la verdad que un hombre en casa es una gran tranquilidad. Además de otras cosas, por supuesto. Gracias. Cami, no probaste ni un bocado, está riquísima la pizza. Dale, come, vamos. No, no tengo mucha hambre. Mi papá me sacó el hambre. Pero, Cami, el tío Lucas tiene razón. Tu papá no va a volver nunca más. Todos dicen lo mismo, pero él vuelve. Vamos a hacer una cosa, Cami. Yo voy a hablar con una tía mía que es abogada y ella se va a ocupar de que tu papá no te moleste nunca más. Vos quédate tranquila. Confía en mí. Las hermanas también me prometieron eso. Y él apareció. Bueno, esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque estoy yo para defenderte. No seas cabeza dura, Walter. Tenés que hacer la denuncia. No quiere ir a la comisaría, Sofía. Sofía tiene razón, Walter. Teniendo en cuenta que ese tipo te golpeó, encima estuvo acá, me parece que hay que hacer la denuncia. ¿Por qué no pensás? Mirá si se la agarro con alguno de los chicos del hogar. ¿Qué hago yo? Bueno, chicos, que no se meta. Bueno, entonces lo tenés que hacer. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís? Me parece que sí, Walter. ¿Estás bien para hacer la denuncia? Sí. Ahora... Sí, todo bien. ¿Te acompañemos? No, no, voy solo. Voy solo, todo bien. Bueno. Gracias. Cuidate, mirá para todos lados, Sofía, ¿eh? Sí. Son hermosas. Gracias. ¿Por qué te arrepentiste de dármelas? No, no es así. Sí, te arrepentiste. Si no, me las diste. Las dejaste ahí tiradas. Eh, no. Como estaba con Walter, me pareció que no... Te dio vergüencita. No, 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 estaba con Walter, no quería... Sofía, ¿qué vamos a hablar toda la noche de las flores? Y la verdad es que se lo merecerían, ¿eh? Porque son muy hermosas. Además, no todos los hombres saben llevar un ramo de flores en la vida. ¿Cómo se usa? Sí, porque... Mirá, te voy a enseñar a entregar un ramo de flores. Yo que soy tu amiga, ¿eh? Conmigo vas a aprender. Cuando tengas una mujer al lado, vas a saber cómo va a tener que hacer. Sí, ya sé que soy amiga. Vamos a... Date vuelta, Armando. Se hace así, mirá. Vá, date vuelta. Armando. Toma, belleza. ¿Ves? Así con decisión. Yo pensé que... Que las flores se entregaban con amor. Toma. La verdad es que no me voy a ir sin antes felicitar la Olimpia. La comida estuvo riquísima. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa con el postre ahora. Sí, es cierto. Voy a ver qué es lo que pasa con la Olimpia, papá. ¿Por? A esta hora está escuchando boleros llorando siempre. ¡Boleros! Sí, es lo que yo digo. En esta casa los normales siguen de largo. Pero me parece bien. ¿Quién quiere ser normal? Es mucho mejor ser un poco raro. Es más divertido. Bueno, voy a buscar yo los postres. Qué linda que es. Igual a la madre. ¿Y de qué murió la mamá? Un accidente. Carolina era... Era muy chiquita. Días tenía. Pobrecita. Pero Renata supo ocupar ese lugar. Para Carolina, Renata es la madre. Tuvo suerte. Sí. Yo conozco bien la trayectoria de su mujer dentro de la justicia. Bueno, como todo el mundo por los diarios, ¿no? Y por lo poco que sé... Me parece que es una gran mujer. Sí, sí. Sí, es una... Es una mujer maravillosa. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Sos casada? ¿Tenés hijos? No, no soy casada. ¿Hijos? ¿No tenés? Lo que les dije, está llorando. Escuchamos un bolido de Armando Manzanilla. ¿De qué hablaban? Sos vos. ¿Y quién va a ser? Salvo Ignacio, yo. ¿Quién me ha venido a golpear la puerta de tu cuarto? Bueno, ¿qué querés? ¿Alguna pastilla para dormir o un martillo para pegarme en la cabeza? La verdad que con ese batifondo arriba de mi cuarto, en el desván, no puedo pegar un ojo. Ay, terminala con eso vos también. O a lo mejor en lugar de alguna pastilla podremos charlar un rato. Tenemos tanto de qué hablar, ¿no es cierto? Tanta cosa pendiente, tanto pasado compartido y un secreto que nos va a unir de por vida. Tómatelas todas y anda a dormir. Yo trato de ser educada con vos. Es más, lo soy. Te hablo. Sin levantar el tono de mi voz. Te trato bien. Y además soy sincera cuando te hablo. No me interesa ni tu educación, ni tu tono de voz. Y mucho menos tu sinceridad. Qué error en mío, ¿eh? Hace 27 años. Qué error tremendo. No hay dinero en el mundo que pueda pagar la barbaridad que hice por tu culpa. ¿Estás tratando de acomodar las cosas de la empresa? No estoy tratando de entender. Rocco hizo la transferencia vía internet y él no sabía nada de computación. No, la verdad que no sabía nada. Era un gran problema para él. Intentó tomar unas clases, pero sin éxito. Sí, sí, llegó a lo básico. Él seguramente necesitó ayuda para hacerlo. ¿Y de quién decís? No sé. ¿Vos no sabés si él tenía algún conocido que sepa mucho de computación? No. ¿Qué? ¿Qué pensás? Que... Viste que yo le tengo pánico a Rocco, ¿no? Pero... Cuando vos estuviste preso... Yo lo seguí. Pero Marta, ¿cómo hiciste una cosa así? ¿Para qué ponerte en peligro necesariamente? No, pero no te preocupes porque no me vio. Lo que sí te puedo decir es que se metió en bares raros, con gente rara. Y en lugares re raros. ¿Y qué pensás? Pasó a buscar a un tipo por una esquina. ¿Y qué tiene de particular el tipo? Bueno, lo pasó a buscar con el auto. Hicieron una cuadra. Charlaron dentro del auto. Y después... Lo dejó casualmente en un locutorio. Que además el tipo se movía como si fuera el dueño del lugar, ¿me entendés? ¿Sabés dónde quedé ese locutorio? No, la verdad que la calle no me acuerdo. Pero la zona, sí, perfecto. Es más, si lo veo al tipo, lo identifico enseguida. Ah, genial. ¿Vos qué pensás? ¿Que Rocco puede volver ahí? Rocco ya no está en Buenos Aires. Te equivocás. Estuvo acá en casa. ¿Qué? Qué rico está el lemon pipe. Está riquísimo. ¿Te gusta? Muy bueno, sí. Lo hice yo con mis propias manos. Felicitaciones. Gracias. Cami, ¿no comes el postre? Ay, no, no. Me voy a enojar. Y cuando yo me enojo... Muy bien. Muy bien. Así, muy bien, perfecto. ¿Vos sos de acá? Soy como Cami. Hasta los cuatro años viví en Salta, en el orfanato. En el mismo orfanato que vivía yo. La hermana San Antonio la cuidaba. Ah. ¿Vos? Yo soy de General Pico, como Estefanía. ¿Conocés? No, no conozco. Es un lugar muy, muy hermoso. Pero, bueno, cada uno dice que el lugar donde nació es hermoso. Sí. Pero yo hace muchos años que no voy. Pero Estefanía va siempre. ¿Tiene familia allá? Sí. Tiene una tía muy vieja y muy sabia, como todas las tías viejas. Ah, entonces si vos sos mi tía, sos sabia y... ¡Mmm! Ojito, señorita. Cambiemos de tema. ¿Querés otra porción? Sí, por favor, sí. Bueno. ¿Está el teléfono conectado? Ay, con razón no sonaba. Sí. A comer el lemon pie, ¿eh? Vamos, vamos. Todo se come. Sí. Sí, sí. La amenazó a Elena y la obligó a callarse. Ah, no puede estar lejos. Igual dejame probar algo. Pero lo vas a llamar, pero no te va a contestar, Rocco. Y no se pierde nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Sí, claro. No cortes. ¿Dónde estás? Rocco. Rocco. Quédate quieto. Quédate quieto porque le vuelo la tapa de los seis socios. ¡Soltá a Rocco estos extremos y yo! Tenés razón. La encontré, la encontré. Yo te juro, monedos, no puedo creer que Blintia escuche esto y se largue a llorar. Bueno, lo importante de los boleros no es escucharlos, sino bailarlos. Que es lo que pasa con... Sí, bueno, por más que sepas bailarlos, yo digo, ¿dónde pueden bailar esto? En cualquier lado se puede bailar eso. ¿Cómo? Vení. Vení. No sé bailar. No. Por favor, vení. Vos dejate llevar. Dale, claro, dale. Ánimo. ¿Ves que no sé bailar? No, cordino. No, no, vos sí. Vos sí. Te estaría animado. No, no, así no. Te dije que no sé bailar. Bueno, yo te enseño. Vos mirá. Te estaría cuidando. No, pero yo no sé bailar. Tenés que dejarte llevar, nada más. No, por favor, por favor, por favor. Dejate llevar. ¡Hilena! 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 ¡Dámele un pedito, por favor! ¡No! ¡La policía, carajo, se escapó! ¡Se escapó, se es degenerado! Nos estábamos riendo, escuchando la radio, esa que escucho limpia, la que llora todo el tiempo. Sí, yo ya me tengo que ir igual. No, no hace falta que te vayas, ¿eh? Al contrario. Es agradable esa música. Ah, sí, pero... Perdón, eh. Discúlpeme. Volviste antes. ¿Qué tal? Bien. Ya averigué lo que tenía que averiguar. Pero, ¿cómo no me llamaron antes? Perdóname, no me di cuenta. Se me pasó. Igual, por suerte, estaba Lucas. ¿Llamaron a la policía? ¿La policía? Está bien. Voy para allá. ¿Qué pasó? Discúlpeme, me tengo que ir. Parece que el padre de Camila apareció en la casa y se la quiso llevar a la fuerza. Pero hay que hacer la denuncia inmediatamente. Yo no la puedo hacer. La tiene que hacer usted porque el padre no se puede acercar a la criatura. Sí, sí, la voy a hacer. No se preocupe. Igual no pasó nada, ¿eh? Ah, bueno. Por suerte estaba Lucas. ¿Lucas? Sí, Lucas. Lucas. Camila lo invitó a cenar. Buenas noches. Permiso. La acompaño. Te acompaño. Buenas noches. Te escucho, Marcos. ¿Me podés explicar la escena que acabo de ver? ¿Qué tal? Buenas noches, señor oficial. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo quería hacer una denuncia. ¿De qué tipo? Por, no sé cómo sería, agresión, cagaron a Pablo. ¿Violentaron su domicilio o no? No, en la calle nomás. ¿Puede identificar a la persona que lo atacó? Sí, lo vi, lo he visto. No sé su nombre, pero lo conozco. ¿Pero nos puede dar algún detalle más? ¿Algo que nos ayude a identificación? Sí, creo que sé quién fue la persona que me lo mandó. Se llama Matías Becar, está acá adentro. Estefanía estaba acá porque yo le pedí que viniese para darle una sorpresa a Carolina. ¿Qué tiene de malo? No, no, no digo que tenga nada de malo, pero reconoceme que es sorprendente para una llegar a su casa y, bueno, encontrar a su marido bailando con una mujer. Lo del baile te lo explicó Carolina. Nos estábamos riendo de Olimpia. Por eso, porque los boleros... No, no me digas que estás celosa, por favor. Me parece que te olvidás de la escena que me hiciste hoy a la mañana cuando te dije que me iba a generar el pico. Ah, el viaje. Sí, sí. ¿Y cómo te fue? Yo te dije. Averigué lo que tenía que averiguar. ¿Qué averiguaste? Averigué sobre el pasado de un tal Víctor Luno. ¿Quién es Víctor Luna? Es el hombre con quien te confundió Estefanía. Fui a verla al vivero, me dijo ella que ese tal Víctor era de apellido Luna, que lo había conocido en General Pico y allá fui. Y cuando volví, me encuentro con que esa Estefanía, para mí hasta hoy una desconocida, está bailando con mi marido como si lo conociera de toda la vida. ¡Cami! ¿Cómo estás, mi amor? Hola. Bien. ¿Todo bien? Hola. ¿Estás? ¿Sí? Mira mi papá. Sí, ya sé. Y me quiso llevar con él. Lucas le pegó y lo echó. Pero yo sé que él va a volver y no me quiero ir con él. Me quiero quedar con vos. Tengo mucho miedo. Vos no te preocupes, no te va a pasar nada. Nosotros te vamos a cuidar. Para eso estamos los grandes, ¿no? Sí. Bueno, vos te tenés que preocupar por jugar, por hacer nuevos amiguitos, por distraerte y por estudiar. ¿Por estudiar? Sí, no hagas esa cara. Por estudiar. Voy a llamar a Sor Antonia a ver en qué grado estás. Ah, bueno, pero yo eso te lo puedo, sí. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Yo tenía... En tercero estoy. O sea, medio vaguita vos. Tenés que tu manera es importante estudiar. En tercero. Pero mi papá dice que no es importante. Ay, no me lo nombres a tu papá. Sonia, ¿podés preparar café? Sí, ya sé. Tengo que cerrar la boca. Dale, acompaña a la tía. Sí, acompáñame que los grandes tienen que hablar. Menos mal que estabas acá. Gracias por todo lo que hiciste. No, de nada. Cuando lo vi al padre agarrándola, me volví loco. ¿Te pegó? ¿Te hizo algo? ¿Te duele? No, me duele ver la mala Camila. Ah, perdón. ¿Hola? Hijo, no te asustes, pero intentaron matar a papá. ¿Qué? ¿Cómo está él? No sé. Está herido. Vení cuanto antes, te lo pido, por favor. Enseguida voy para allá. Chau. ¿Qué pasa? ¿Hirieron a mi vieja? ¿Hirieron a mi vieja? Hola, voy con vos. ¿Cómo? Vale. Tuvo suerte, ¿eh? La bala le rozó el brazo nada más. Igualmente, es una herida de bala, así que tenemos que hacer la denuncia. Sí, 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 por supuesto, doctor. Buena. ¿Primiso? Sí, Marta. ¿Cómo estás? Eh, bien. Necesito hablar con un yo. ¿Le podrías llamar al comisario? ¿No sería mejor primero llamarla a Renata? Por favor, por favor. Me podrás dar todas las explicaciones que quieras, pero es raro. ¿Y sabés qué es lo más increíble de toda esta historia? Que viajo a General Pico por un tema legal. Y creo que Víctor Luna se va a convertir en un tema personal. No creo, estoy convencida. Renata, por favor. No, no me hables más, es la verdad. Perdón. Por favor, es así. Y ahora vas a saber por qué. Hola. Renata, soy Marta. Rocco intentó matar a Ignacio. ¿Qué? No, no te asustes. Ya lo atendió un médico. Por suerte, la bala no le quedó localizada. Fue una herida superficial. Estamos acá en la casa. No, no, no hizo falta internarlo. ¿Hicieron la denuncia? Todavía no. Primero queríamos hablar con vos. Gracias por avisarme, Marta. Voy para allá. No, no. ¿Dónde vas ahora? Me voy. Pero en este caso no se trata de Víctor Luna, sino que me voy por Ignacio Pinedo. Y no me mires con esa cara. Intentaron matarlo. Con vos vamos a tener que ser un poco más precavidos. Porque viniste acá siendo un arrepentido y ahora resulta que mandaste a un ex compañero de celda a pegarle otro afuera. ¿De qué habla? Y encima lo mandaste a un hogar para chicos que casualmente mantiene la doctora Guerrico. No, no tengo ni idea de qué está hablando, señor. ¿Qué está diciendo? No, sí, claro. Vos sos una víctima de la justicia. Cuídate, pibe. Cuídate mucho porque no te voy a perder pisada. Si seguís así, te vas a pasar la vida acá adentro. ¿Estamos? Hola. ¿Sí? ¿Habla? Sí. Sí, te escucho. Sí, soy... ¿Cómo? Voy por allá. Esta situación no da para más, ¿eh? Vos la viste. Renata se convirtió prácticamente en el ángel de la guarda de Ignacio. Por favor. Salió corriendo, desesperada. Dejá de comer, Bicochito, y contestáme. Hablá, decía algo. ¿Y qué querés que diga? Claro, no voy a decir nada, lógico. La conducta de Renata es injustificable. ¿Y la tuya, Marcos? ¿La mía qué? No se necesita ser vidente para darse cuenta que vos estás coqueteando con esa muchacha. ¿Qué? Sí, mucho bolero, mucha cosa, hijo. Pero vos fuiste la primera en decir que era una chica encantadora, simpática. ¿Cómo podés decir que estoy coqueteando con ella por una simple cena? Marcos, vos a esa chica la conocías de antes. Yo a esa chica la conocí en el vivero junto con Renata. Mentira. Yo vi la foto. La foto de mucho tiempo atrás. Y cuando te estoy diciendo mucho tiempo atrás, te estoy diciendo de cuando era una niña. Esteban. Este hombre es sordo, no escucha la puerta, el timbre, nada y tengo que ir a abrir yo. Ay, Dios, ¿cuándo va a terminar mi calvario? Dios mío, ¿a qué viniste, Renata? No estoy sola, Elena. Vine con el comisario Ulloa. Hola. Necesitamos ver a Ignacio. ¿Y desde cuándo metés las manos en mis cosas? Yo nunca metí las manos en tus cosas. Vos dejaste descuidadamente esa foto a la vista de todos. ¿Le dijiste algo a Renata? ¿Cómo se te ocurre? De esta boca nunca va a salir una palabra. ¿Y qué pensás hacer ahora con el chisme? Nunca fui chismosa. Y elijo callarme por el amor que le tengo a Renata, a Carolina y a vos. Eso sí, Marco, cuídate cómo mirás a esa chica porque... no vaya a ser que te venda la mirada. Ay, Dios. Ay, Rolando. ¿Qué haces por acá? Nada pasaba por aquí. Volvía del trabajo y vi que había luz. ¿Siempre trabajas hasta esta hora? No, no. Lo que pasa es que hoy tenía que hacer un inventario y... ¿Necesitabas algo? ¿Algún problema con el juzgado? Más o menos. Viste, me cuesta bastante ir a trabajar ahora que no está la doctora y... No sé, que vine a verte porque quería charlar un rato con vos. ¿De qué? ¿De la doctora? Sí, vos sos la única que sabe todo lo que yo siento por ella... Sí, sí. Dame cinco minutos que termine y charlamos mejor. ¿Te parece? Podemos ir a cenar si querés. Dale, dale. Me encantaría. Marina, gracias. No. Vos sos la única confiante que yo tengo en esta cuestión. Quédate tranquilo. Nos vemos. ¿Tenés visitas? Hola. ¿Cómo estás? Bien. No, es un placer para mí entrar acá, Elena. Son las circunstancias que nos hacen venir, ¿no? Creo que queda claro. Pero venís y estás. Y siempre estás. Bueno, Elena, por favor. Elena. Comisario, ¿qué se sabe de Rocco? No debe estar muy lejos. Yo quisiera saber por dónde entró. ¿Forzó la puerta? No. No, seguramente fue por los fondos. Me gustaría ver el patio o el jardín. Sí. Elena. Sí. ¿Por dónde? Bueno, yo lo acompaño. Gracias. ¿Qué te hicieron? No te preocupes. Está todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Me asusté mucho, 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 mucho. ¿Vos te das cuenta que siempre te las arreglás para estar conmigo en unos momentos como este? ¿Pero verán que ibas a volver de viaje mañana? Pero un pajarito me dijo que tenía que volver antes. Bendito pajarito. Vení, ayúdame que tengo algo que hacer. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, déjame. ¡Vaga, rico! Anda, anda, anda. ¿Seguro? Estoy bien, seguro. Anda. Te estás muriendo de sueño. Sí, pero todavía no terminé. No importa. Con eso que comiste está bien. Gracias. ¡Epa! Señorita, ¿dónde va? Venga para acá. ¿No se está olvidando de algo? Ahora sí. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Que sueñes con los angelitos. Buenas noches. Bueno, ahora que estamos solas, ¿me pensás decir dónde estuviste metida todo el día? Estuve con Marcos. No lo puedo creer. ¿Qué? Estefán, hace muchos años que nos conocemos y a vos ese tipo te gusta y te gusta mucho. No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Te gusta o no te gusta? Ese hombre se parece mucho a un hombre que yo amé. En realidad al único hombre del cual me enamoré. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, a Víctor. No te voy a negar que cuando estoy con Marcos siento que estoy con Víctor, pero... No, este tipo es otra persona. Es alguien que desconozco. Pero te gustaría conocerlo. ¿O no? Gracias, pero ¿cómo puede ser? No vio nada. No, no, señora, no vi nada. Oh, ahora míreme a mí. ¿Cómo estoy muy ojerosa? Se la ve bien, se la ve bien, señora. ¿Sí? Noches enteras sin pegar un ojo. En esta casa no se puede dormir más. Cuando no son los ratones en el desván es un tiro. Lo único que nos faltaba aquí es un francotirador. Servicio, señora. Dios mío, qué horror. Buenas noches. Siempre desubicada, mi querida. Te pasás días enteros acá adentro, salvo cuando sucede algo importante. No digas pavadas, Amanda. ¿Cómo está Ignacio? Ya te dejé por teléfono que estaba bien. No era necesario que vinieras. ¿Pero cómo me podés decir una cosa así? ¡Es mi yerno! ¿Dónde está? ¿Dónde va a estar? Descansando. Le pegaron un tiro. Lo único que falta es que pregunte si le dolió. Hoy estás peor que nunca. Hola, Patricia. Hola, Amanda. Es imposible que haya entrado el solo por ahí. Entonces usted quiere decir que alguien lo ayudó a entrar. ¿Qué querés decir? ¿Que yo lo ayudé a entrar? No, no estoy queriendo decir nada. En todo caso lo acabás de decir vos. Sé perfectamente lo que vos querés decir. Bueno, no hables así. Mirá, de nada. ¡Haya paz! Basta. Discutir no sirve de nada. ¿Cómo está? ¿Está descansando? Soy yo la que necesito ayuda ahora porque me están acusando injustamente. Justamente. Nadie te está acusando. De ninguna manera. Lo único que queremos saber es cómo pudo entrar Rocco a esta casa. Nada más. ¿Cómo? ¿Rocco entró acá? Marcos, si seguís así, preparame la piecita del fondo. Porque va a ser mucho más práctico que esto de estar yendo y viniendo todo el tiempo. No estoy para bromas, por favor. Estoy más preocupado que nunca. ¿Y ahora qué pasó? Creo que la amo. Creo que nunca dejé de amarla. Elena, por favor colaborá. No tengo la menor idea cómo entró. Abrí la puerta de mi cuarto y lo encontré ahí. Alguien lo debe haber hecho entrar porque yo no encontré nada forzado. Bueno, pero por ejemplo, ¿quién suponés que lo pudo haber ayudado a entrar? No supongo nada. ¿Por qué no le preguntás a él? Para eso lo trajiste, ¿no? Tomás, vos vivís acá. Vos conocés los movimientos de esta casa. Contale, explicale. ¿Quién más vive acá? Bueno, acá vive mi marido. Vive mi tía. Pero también deambula mucha gente. Mi madre, él, ella, el empleado, Esteban, Sandra. ¿Qué sé yo? Tanta gente. ¿Usted no va a suponer que fueron todos ellos? ¿Quién? A ver. Bueno, pero en todo caso lo que deberíamos hacer es... ¿Qué haces? A ver. Me voy de casa. ¿Cómo que te vas?